La bohemia de una ciudad puede estar descripta desde lo geográfico y desde lo filosófico y cuando eso converge en un gran músico, pero gran músico, eso se hace verdaderamente impresionante y lo hemos compartido a su música por muchos años, aún sigue vigente. Está con nosotros Javier Martínez, en Malos Conocidos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida. No, gracias a vos, Manal Javier Martínez, una eminencia en el rock argentino y un gusto para nosotros desde el interior, que siempre nos gusta homenajear a los grandes, ya que los tenemos aquí entre nosotros, aprovechar este espacio en este programa meramente de rock para nada, darle ese mimo a los grandes como se lo merecen. Bueno, Javier, contanos qué estás haciendo hoy, hoy principalmente, sabemos que tenés una banda nueva y todo el trabajo que venís haciendo más allá de tu camino ya hecho con el rock nacional. Sí, bueno, estoy con Pino Callejas, que está viviendo de hace muchos años en San Luis y estamos tocando con él en la guitarra, con Gabriel Veroles en el saxo y con Pablo Saravia en el bajo. Tenemos un cuarteto básico y venimos actuando desde el final de la pandemia en el 2020, todo el 2021 y lo que va de este año. Hemos trabajado en Córdoba, en Río Cuarto, en Córdoba Capital en el 2021, en el verano, en San Luis, en Santa Fe, en Entre Ríos y después acá en Buenos Aires, en Capital y también en Provincia. Bueno, estamos haciendo toda una retrospectiva de mis canciones de la época más clásica, digamos, y también volcando todo lo nuevo que está ya editado en un disco que se llama Darse Cuenta, que salió en el 2021 y que ahí ya están los temas que veníamos haciendo toda la etapa desde el año 2006 cuando lo grabamos. Y ahora estamos preparando para sacar uno nuevo. Este, el año que viene seguramente, con todo lo nuevo que estamos volcando ahora. Este, y estamos con este cuarteto muy contentos porque, este, está sonando muy bien, tenemos una innovación que es el saxo, este, tenemos una comprensión a nivel humano muy interesante, este, este, y estamos sonando bien, 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 de verdad, un estilo buenísimo. Hay que escucharlo nomás, está ahí el disco y se puede analizar. Ojalá que te tengamos en algún momento pronto aquí por San Francisco, Córdoba, sería para nosotros un placer. Javier. Sí, sí, creo que sí, va a suceder, va a suceder. Seguro, seguro que sí, porque, mirá, acá, este, esta ciudad es muy rockera y más de los grandes artistas, es como que los respetamos mucho. Javier, te quería preguntar sobre esto de sobrevivir, ¿no? Ahora estás con tu banda, pero, ¿cómo te afectó un poquito lo de la pandemia? Lo vos utilizaste mucho para, para, este, seguir estando vigente con la música, para crear nuevas canciones, para pulir, esto que venís haciendo ya de hace rato. Bueno, ¿cómo te tomó a vos la pandemia? Sí, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo me dediqué, sí, a la composición y a escribir, que tengo, bueno, tengo en carpeta ahora justamente una serie de composiciones nuevas, inéditas, y me dediqué a eso, a escribir música, a escribir nuevas canciones, a estudiar, a estudiar, y a estar, este, avanzando en, en otros instrumentos que me interesa, este, desarrollar también, como el vibráfono, y me dediqué también a estudiar eso, la técnica del vibráfono, bueno, que espero tocar pronto también, y, y bueno, y, y luego aproveché de esa manera, ¿no? Lo aproveché de la manera de, y bueno, fue duro, pero, digamos que, este, lo aguantamos bien por esta razón, ¿no? Javier, habida cuenta de tus comienzos con el jazz, con el candonde mismo, después desde ahí al blues, y todo ese swing que habitualmente sabemos que encontramos en tus discos y en tus presentaciones, ¿nunca se deja de aprender música? Porque sos un tipo que se reinventa con el paso de los años. Sí, no, nunca, eh, es infinita, la música es infinita, yo, eso lo, 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 lo supe siempre, y lo comprobé en mi experiencia personal, el arte, al igual que la ciencia, la técnica, las artes también, ¿viste? Son, son, son un campo de perfeccionamiento infinito, ¿no? No, no, no sé, siempre podés aprender algo nuevo, siempre se puede, este, tocar mejor, siempre se puede encontrar una idea nueva, las corrientes nuevas, que van circulando también por el mundo, por el movimiento cultural mundial, nacional, particularmente la argentina, eh, a mí me da mucho orgullo, este, porque siempre fue muy rica, este, en todos los aspectos, todos los géneros que, que, que han convivido acá, y que siguen conviviendo, eh, sí, es una cosa tremenda, es una línea de esfuerzo para no, 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 no hay un minuto para aburrirse, porque siempre hay algo nuevo, y siempre hay cosas interesantes que descubrir. Javier, bueno, tenés, eh, noción, eh, de, sí, yo creo que sí, de, de, de las, grandes inspiraciones que has promovido, en muchos músicos, ¿no? Principalmente los bateros, debo decir que yo tengo mi hijo, que hoy está en el cielo, Agustín de diecinueve, que él fue batero, estaba estudiando, también tocó temas tuyos para aprender con la batería, eh, bueno, creo que, eh, a veces uno, en esto, en esta pasión de la música, eh, a veces no toma noción, ¿no? De lo, hasta dónde uno puede llegar, dónde puede alcanzar ese amor, y, y también tomarlo como algo profesional, ¿no? Bueno, creo que seguramente muchos pibes te dirán, te admiro, te sigo, aprendo de vos, ¿cómo lo tomás a esto? Bueno, eh, no, sí, como no, es un honor, lo tomo con mucha, con mucha seriedad, porque creo que es una línea de esfuerzo en la vida que nos puede alejar de las malas costumbres, de perder el tiempo con pavadas, y de, y de tomar caminos equivocados, este, entonces, este, es una alegría poder, poder transmitir eso. A mí me, me lo han dicho, y bueno, yo los, les doy, les doy, les doy entusiasmo, les doy coraje para que sigan adelante, tampoco para que se obsesionen, hay que ir de a poco, y que piensen de que cada, cada uno de nosotros somos potenciales estilistas, entonces, este, que progresen en su estilo, y lo hagan lo mejor posible, ¿no? Así es. Sí, sí, eso es muy interesante, muy interesante, la música es interminable también, es una cosa para estar toda la vida empleando, este, el talento y desarrollándolo. La descripción que siempre hiciste en letras nos hizo pensar mucho, como dije en el comienzo, desde lo geográfico, desde una ciudad, desde la metrópolis, pero también desde lo filosófico, desde lo humano, ¿cómo ves hoy el mundo, de acuerdo a la visión de Javier Martínez, que siempre es muy particular y muy interesante de escuchar? Bueno, eh, sí, lo veo, eh, un poquito conflictivo, este, a veces lo veo con una identidad nacional un poco desdibujada por toda esa globalización, esa cosa tan invasiva que se ha dado con la tecnología, pero yo creo que va a volver a su cauce, ¿no? y que nosotros los argentinos tenemos una fuerte identidad y en los jóvenes esto tiene que ser, este, tiene que ser bien utilizado y que se preocupen, no que se preocupen, sino que se dediquen más bien a leer, por ejemplo, que recuerden que están los libros, que son muy, muy, muy enriquecedores, este, que están los libros y que están, este, las conversaciones enriquecedoras con gente que sabe, los diálogos intergeneracionales, este, que compartan con gente de otras generaciones y con gente de otros lugares también, ya que hoy a través de un teléfono se puede hablar con el mundo entero, que se enriquezcan y que, digamos, este, vayan más allá del entretenimiento que es válido y que está muy bien y sobre todo en los más jóvenes, pero que busquen lo trascendente, que busquen lo interesante, lo que enriquece desde el punto de vista cultural y que transiten los demás géneros, que conozcan el folclore, su historia, que conozcan el tango, que conozcan el cine argentino, que conozcan nuestra literatura. Vuelvo a insistir, creo que lo que falta mucho en esta etapa, en este momento, es el libro, ¿no? Yo creo que hay que apagar la pantalla y abrir un libro. Es una cosa muy importante. Que lo tomen en cuenta porque van a descubrir un mundo maravilloso. Se van a enriquecer como seres humanos y como generación joven, ¿no?